Bueno, ¿y qué seríamos sin la investigación, verdad? Y sin las personas que dedican su vida a la investigación en distintos ámbitos de la vida y de la ciencia. Y la segunda medalla de la ciudad que se va a entregar en este Teatro Coliseo y en este 28 de febrero, precisamente es para una palmeña, para Zaire Isabel González Sánchez, que es profesora a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Básicas de la Pontificia Universidad Católica Madre Carmen y maestra de República Dominicana, y lo hace a través de la financiación de un proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía. Es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Córdoba, máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética por la Universidad de Córdoba, máster en Técnico Superior en Prevención de Riegos Laborales por Deusto y por la Universidad de Barcelona, ha ofrecido numerosas conferencias y publicaciones y ha realizado multitudes de investigaciones, bueno, sinceramente con nombres imposibles para el resto de los mortales en el marco de ese campo tan específico que investiga Zaire Isabel González y con terapias, por ejemplo, en inmunomodulación o en neuroprotección. Por todo ello, la Corporación Municipal en Pleno, el Ayuntamiento de Palma del Río, ha decidido otorgar la medalla de la ciudad por esta trayectoria a la palmeña Zaire Isabel González Sánchez. Le pedimos, por favor, que suba al escenario y que lo haga también acompañada por el portavoz del Partido Popular, Antonio Martín y la alcaldesa de esta ciudad, Esperanza Caro de la Barrera. Gracias. 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 Bueno, a todo esto se une que va a ser MAMA y ese será su proyecto, desde luego, más ilusionante y más difícil e importante. A la vez, Zaire, enhorabuena. A ver si no me alargo mucho. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Corporación Municipal por este reconocimiento que recojo realmente con mucha satisfacción porque proviene de la ciudad en la que nací, en la que me ha visto crecer como persona y profesional y es un honor para mí estar aquí hoy y poder sentir también el cariño de mi gente de Palma. Después, quiero agradecer a mi familia. Es el pilar fundamental en todas las etapas de mi vida. Quiero agradecer a mis padres que me han dado la oportunidad de formarme y siempre han sido un ejemplo para mí. Sobre todo porque me han enseñado a no rendirme, a luchar y a trabajar por conseguir mis metas. Y porque me han apoyado en los mejores y en los peores momentos de mi vida. A ellos, realmente, les debo todo. A ver si no lloro porque con las hormonas del embarazo se hace complicado. Después, quería agradecer a mis hermanas y sobrinos su apoyo incondicional. He tenido la suerte de tener en casa a dos compañeras de vida que han estado siempre ahí, desde que empecé a caminar y que se han convertido en mis mayores fans. No sé realmente qué hubiera hecho sin ellas. También quiero agradecer a la persona con la que comparto mi vida desde hace más de diez años y que me ha dado el mayor regalo que se puede dar, aunque no llega hasta junio, y que es nuestra primera hija. A Joaquín lo conocí el mismo año que empecé mi tesis doctoral en la Universidad de Córdoba. Así que el pobre ha sufrido todos los altibajos que me ha ido dando la ciencia desde el primer día que tuve contacto con ella. Me ha apoyado en cada paso de mi carrera, incluso cuando cogí las maletas, y me fui a 7.000 kilómetros de aquí para seguir luchando por mis sueños. Quiero agradecer también al resto de mi extensa familia, algunos de los cuales están hoy por aquí, porque siempre han tenido palabras de aliento que me han apoyado y me han animado a seguir adelante. A mis suegros, a mis cuñados, a mi familia política, por todos los buenos momentos que compartimos, y también a mis amigos de toda la vida, los que siempre están cuando vuelves a Palma y parece que no haya pasado ni un día desde la última vez que los viste. A mis amigos y compañeros de carrera y de profesión, tanto de Córdoba como de Sevilla, y por supuesto, aunque no están aquí, no me puedo olvidar de mi familia y de mis compañeros y amigos dominicanos, que hicieron que mis años allí fueran mucho más fáciles. También quería felicitar a las otras personas que han sido reconocidas o van a ser reconocidas hoy, y a sus familias, porque es un lujo poder compartir este día con tal variada representación de talento palmeño. Ahora, un poco por deformación profesional, me lo vais a disculpar, no puedo dejar escapar esta oportunidad para hacer una reflexión científica de la vida. En biología solemos decir que cada individuo es el resultado de su genética y del ambiente que lo rodea. Mi genética viene de una saga de emprendedores, trabajadores y luchadores natos, pero especialmente de mujeres con talentos especiales, fuertes y casi siempre adelantadas a sus épocas. Por otro lado está el ambiente. El ambiente es todo lo que ha estado a mi alrededor estos años, y que me ha hecho ser lo que soy hoy. Realicé mi doctorado en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Córdoba, donde Aurora y Emilio fueron mis mentores. Cuatro años de mi vida en los que aprendí de bioquímica, pero sobre todo de lucha y superación. En 2014 decidí continuar mi aventura profesional al otro lado del charco en República Dominicana. Allí pude desarrollarme como investigadora principal e independiente y conseguí dos proyectos de investigación del ministerio que me permitieron diseñar, equipar y dirigir el primer laboratorio de nanobiología del país. Después de cuatro años y medio de lucha, decidí regresar a mi país para empezar de nuevo, desde cero, en la Universidad de Sevilla y en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, donde soy investigadora postdoctoral desde abril de 2018. Estos que os he presentado han sido mis ambientes de los últimos años, lugares en los que me he encontrado personas maravillosas que me han apoyado y me han ayudado a conseguir cada meta. Sería difícil de creer si dijera que no me he encontrado gente que no creía que yo fuera capaz, que no me ha ofrecido su ayuda o que no se ha alegrado de mis éxitos. Estas personas también han sido mi ambiente y me han influenciado, aunque afortunadamente no de forma negativa. Porque son estas personas las que nos dan una motivación extra, que nos permiten demostrarles que están equivocados y que con esfuerzo y constancia se pueden conseguir las cosas que nos proponemos. Y bueno, como hilo conector de todos estos ambientes que os he comentado de estos años, ha estado mi pueblo. Palma siempre ha sido y será mi hogar. Es el lugar al que volver para sentirme en casa, para cargar las pilas y continuar con mis nuevos propósitos. Siempre he estado orgullosa de pertenecer a esta tierra. He llevado y llevaré el nombre de nuestra ciudad donde quiera que vaya. Ya para finalizar, una última reflexión. En 2009 tuve la suerte de conocer a Margarita Salas, una eminencia española en biología molecular y que para mí es una de las mejores o ha sido una de las mejores científicas de este país. Aprendí mucho de ella y de su ejemplo. Cuando ella comenzó en el mundo de la ciencia, muchos se resistían a darle el valor que tenía como investigadora y la seguían llamando la mujer D. Aunque la situación actual es ya muy diferente, las mujeres en el ámbito de la ciencia y fuera de él, debemos seguir apoyándonos unas a otras. Debemos apoyar a nuestras jóvenes a ser lo que quieran ser, a luchar por conseguir su objetivo y a no tener que explicar si su carrera o su área de trabajo es más o menos de hombres. Como Margarita Salas dijo, la mujer ocupará en el mundo científico el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad y no necesitaremos cuotas ni nada de eso. Sin duda esta frase se puede extender a cualquier ámbito profesional. Ojalá yo sea capaz de transmitirle a mi hija la mayor parte de lo que me ha enseñado en la vida, porque mi genética ella ya la tiene. Ahora solo me queda darle el mejor ambiente y seguro que Palma formará parte de él. Muchas gracias. Gracias.